¿Qué parece a los amigos que tenemos el día de hoy aquí de invitados, los primeros invitados en el Baúl de los Recuerdos? Ah, me parece muy bien, me parece chévere. ¿Te parece chévere? ¿Te gustaría escuchar otra canción de década? Sí. Sí, a ver, vamos a ver. Marlon, vamos entonces con... Murió la flor, los ángeles negros en el Baúl de los Recuerdos. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Yo ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo y junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí su esencia se quedó. Murió la flor y su risa infantil, creo escuchar las noches frías son. No brilló más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos tus caricias dejarás? Mientras aquí, cada recuerdo es un maldito para ti. Murió la flor y en mí su esencia se quedó. Murió la flor y su risa infantil, creo escuchar las noches frías son. No brilló más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. La 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 No son los ángeles negros, pero cantan igual que ellos. Son los muchachos de década, década, aquí en el baúl de los recuerdos. De Activa Televisión, Canal 33. Sé que te amaré, una canción de Leodán y con esto nuestros amigos de décadas. Agradecimiento a todos, a cada uno de ustedes, Marlon, a Ricardo, pues a todos ustedes. Muchísimas gracias. Década en el baúl de los recuerdos. Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando olvido por no llorar. Si el tiempo da razones, a ti te digo que me dejes quererte hasta la muerte, ¿para qué más? Sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te amaré. Borracho en las cantinas, paso las noches y vuelvo en cualquier piba, y mi decepción, porque no pude nunca, que seas mía. Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón. Sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, es más de lo que pienso, mucho más te juro. sé que te amaré, sé que te amaré mi amor, sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor, vamos todos, sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor, Oye, sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Chévere, qué chévere, vamos Gracias por ver el video.